El presupuesto del programa de ayudas POSEI se aprobó en 2006 y ha permanecido igual durante casi dos décadas. En estos últimos 17 años que lleva congelado la ficha financiera del POSEI, los sobrecostes, tanto en salarios, en insumos, en transporte, en energía y en otros valores, ha aumentado un 52% de media en las explotaciones agrícolas y ganaderas en Canarias. Un encarecimiento que dificulta aún más la actividad agraria en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Lo que perciben los agricultores y las ganaderas está por debajo del coste de producción. Los profesionales del sector piden actualizar estas ayudas para cubrir sus necesidades más urgentes. Principalmente compensar el sobrecosto que supone la insularidad en cuanto a transportes, energía y todo lo que lleva a asociar a la energía, como por ejemplo en nuestro caso el agua. También señalan a los acuerdos con terceros países. Las importaciones de la competencia desleal porque no hay las cláusulas de espejo que pidieron los agricultores. Y aquí vienen productos tratados con lo que aquí está prohibido. Unas ayudas que dicen que son esenciales para garantizar el futuro de este sector en las islas.